¿Cómo fue la vida en la gran ciudad de Chanchán? El ritmo de vida en las grandes capitales del mundo contemporáneo está marcado por la rapidez de las comunicaciones y las actividades diarias entre sus habitantes, las mismas que impulsan su desarrollo y crecimiento. Chanchán, la gran metrópoli urbana que se encuentra entre la actual ciudad de Trujillo y el balneario de Huanchaco, fue la residencia de los poderosos gobernantes Chimú, convirtiéndose en el centro de las decisiones políticas y administrativas de un imperio en expansión en la costa norte del Perú hace unos 600 años. Allí vivieron los señores y sus familias en residencias o palacios, rodeados de administradores, artesanos y una población dedicada a la producción agrícola, a la pesca y al mantenimiento de la ciudad. Desde esta ciudad levantada al borde del mar, los Chimú lograron extender sus influencias por toda la costa norte desde Tumbes hasta la región al norte de Lima. Tras los altos muros y oculta a los ojos de extraños, la agitada vida política y religiosa en Chanchán estuvo marcada por una rígida administración y por una arquitectura que controlaba el acceso y desplazamiento de los visitantes hacia las plazas y audiencias. En las paredes quedaron inmortalizadas formas y seres vinculados al mundo de los orígenes, el mar. Muros en forma de grandes redes de barro parecían atrapar a quienes, al igual que los peces, quedaban a merced de las aves marinas. Los señores y señoras Chimú, distinguidos por su refinado gusto en el vestir, cubrían su cuerpo con coloridas prendas y adornos metálicos. Estos resaltaban los atributos de ave como largos penachos y plumas que les permitían alcanzar el sol en lo alto del cielo para luego zambullirse en las profundidades del mar, hogar de los dioses que aseguraban la vida y la fertilidad en las aguas. Todos estos adornos, junto a diversos tipos de recipientes ceremoniales, fueron producidos por los diestros maestros artesanos en los talleres de esta gran ciudad de Chanchán. Preparados así para las fiestas y banquetes, los gobernantes compartían bebidas como la chicha, participando también de danzas marcadas con el ritmo, de tambores y antaras. Con similar intensidad, se celebraban las fiestas en honor a los ancestros. Estos recibían todo tipo de ofrendas, como camélidos y conchas espóndilus. Sus cuerpos enfardelados eran extraídos periódicamente de sus tumbas y llevados hasta patios o plazas donde se les rendía culto. Los chimú asimilaron estas costumbres de la cultura huari, tal como lo harían poco después los incas en el Cusco. Muy cerca de allí, en los estanques o cochas, el agua que afloraba y daba vida a la Totora recordaba las fuerzas animadoras y regeneradoras que emanan el mundo de abajo y marcan el inicio de un recorrido final hacia el vasto océano. Muchas de estas costumbres y creencias han perdurado en el tiempo, integrándose a la memoria y a la cultura viva de las actuales poblaciones de la costa norte del Perú.